Buenas noches, muchas gracias por Estamos acompañando en la campana, el programa más visto a esta hora en el centro norte del departamento del Padre Cauca como dispone y muchos más ahora en este instante porque el virus se ha propagado, imagínense que nos están contando que está la UCI del municipio de Tuluá, la unidad de cuidado intensivo, están al 100%, por eso hay que seguir las recomendaciones de las autoridades. Esta noche vamos a hablar de varios temas, temas que tienen que ver especialmente con lo que ha ocurrido durante el tiempo de paro y esta noche me estará acompañando el señor Raúl Andrade Camargo, es el padre de Dan Breyer Andrade Bolaños, uno de los jóvenes que fue detenido por parte de las autoridades en desarrollo de los operativos que se hicieron en Tuluá el 25 de mayo, la noche más eterna que ha vivido Tuluá. Y estaremos también dando a conocer cuál es la posición que tiene su familia, estaremos dando a conocer qué es lo que dice la Fiscalía General de la Nación y un tema que no puede pasar desapercibido para todos nosotros. Es lo que está sucediendo en este instante, el luto que tiene una familia de un integrante de la policía, que fue muerto de manera miserable, de manera que uno no alcanza a entender cómo está la maldad entre los humanos. Esto será uno de los importantes temas que estaremos tratando esta noche aquí en La Campana. Este mensaje ya regresamos. La Ciudadela Regional del Comercio es un proyecto de integración del municipio con las demás regiones del país, compuesta por 267 lotes para el uso comercial, industrial y de servicios con área de 150 metros cuadrados, dotados de servicios públicos y amplias vías pavimentadas. Con una ubicación estratégica a nivel regional, este proyecto, liderado por INFI Tuluá e ICE, está a disposición de todos los ciudadanos quienes ahora tienen una excelente alternativa de inversión y fortalecimiento regional. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, INFI Tuluá, General Darío Borja, Gerente. La campana del programa que ustedes ven, de manera simultánea, estamos en la televisión por cable y a través de las redes sociales. Señor Raúl, Andrade Camargo, una feliz noche. Muchas gracias por acceder a este diálogo con la campana. Buenas noches, don William. Muchas gracias a ustedes y Dios los bendiga. Muchas gracias. Ahí se puede quitar el tapabocas si estamos aquí manteniendo el distanciamiento a estos dos minutos. Don Raúl, usted es el papá de Dayan Brajer, Andrade Bolaños. Sí, señor. ¿Qué pasó con él? Pues el 25 de mayo me lo capturó la policía del ESMAT. Me lo metió en una tanqueta, me lo golpearon y un policía dentro de la tanqueta me lo amenazó de muerte. Cogieron dos muchachos ahí y el de la policía llegó y estaba en la tanqueta dentro y le dijo por cuál de los dos empezamos, a cuál de los dos matamos primero. Y ahí lo llevaron a la 30, al comando de la 30. Donde a él, o sea, al parecer, pues, al parecer no, es que la captura de él fue arbitraria. Porque a él no le encontraron ningún delito, ningún hecho probatorio, para que lo judicialicen como lo están judicializando a él. Don Raúl, ¿a qué se dedica su hijo? El hemototazista Cantulua. ¿Desde hace cuánto tiempo? Hace como cuatro años. Cuatro años. Más de cuatro años hace. ¿En qué parte reside él? Él vive en Las Nieves. ¿En el barrio Las Nieves? Barrio Las Nieves. ¿Y la detención de él se produjo en qué sector? En el sector, allá atrás del Trigal, en la iglesia Los Franciscanos. O sea, en la calle 27. Eso es entre carreras 32, 32 y 33. Y 33. ¿Y él qué estaba haciendo eso ahora? Él estaba, la mamá lo llamó para que retirara un dinero. Y ya iba por su moto al parqueadero donde dejó la moto. ¿En qué parte estaba la motocicleta? La motocicleta estaba diagonal al parqueadero, al Trigal. Sí. Eso es con 33, me parece, en toda la esquina. Un parqueadero nuevo que hay ahí, al frente de una droguería. Bueno, ¿y qué pasaba allí? Pues él se disponía allá a sacar la moto. Él iba para allá a sacar la moto. Cuando lo abordaron los policías y lo cogieron ahí. Mi hijo en ese momento, él nunca, nunca, nunca asistió a esas cosas. ¿Pero él le alcanzó a sacar la motocicleta? No, no, él no alcanzó a llegar allá. Y tenemos entendido que él iba en compañía de su novia. De su novia. ¿Qué pasó con ella? Con ella, los cogieron a los dos y a ella la llevaron, la montaron en la camioneta donde iban ellos, en la tanqueta. A ella la bajaron y la metieron a una ambulancia y la mandaron para allá, para la 30. Cuando ella llegó allá, llegó al comando de la 30, un agente de policía, el de la ambulancia preguntó y le dijeron, váyase de aquí. Y la dejaron ir. No sé por qué circunstancias hacen eso arbitrariamente y una menor de edad. Le hubiera pasado en esos hechos vandálicos, o sea, lo que hicieron, una pedrada, le hubieran metido un tiro, una menor de edad. ¿En qué problema se ha metido la Policía Nacional? Pero también comprensible, don Raúl, que en ese momento es difícil determinar quién es menor de edad y quién no. Pero ellos sabían que ella era menor de edad. ¿Por qué sabía? ¿Por qué? Porque a ella le pidieron el número de teléfono del papá y la mamá. ¿Y en el instante que ella se encuentra con su hijo? Ellos estaban ahí. Sí. ¿En qué parte exactamente estaban ahí? ¿Qué estaban haciendo para que lo hubiesen capturado? Pues ellos salieron de ahí del trial, la Policía Nacional, y se los encontraron de frente. Y a ellos no les encontraron ni un alpiler para que diga el agente de policía que ellos estaban en los disturbios. Si le hubieran encontrado algo, es como a uno, a uno si le encuentran un arma de juego, el hecho probatorio tiene que ir a la fiscalía para poderlo capturar. A él nunca se le llevó eso allá. Ni él cargaba eso. Para que vengan a determinar, a tratarlo de terrorista. Ahora, los hechos del Palacio de Justicia sucedieron a las 8 de la noche. Y a mi hijo lo capturaron a las 7 y 10 de la noche. Es decir, ¿qué tiene que ver el caso de su hijo? ¿Lo están vinculando con el hecho? Lo están vinculando también. ¿Con el hecho del Palacio de Justicia? Con el hecho del Palacio de Justicia. Y mire el Palacio de Justicia donde queda. A donde lo capturaron a él. Son más de 6 cuadras. Sí, porque el Palacio de Justicia queda en la 27 con 25. Mire, 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 están de ahí las cosas. Sí, de estos hechos que se ha presentado. Sí, en esos hechos que se ha presentado, la captura del juez irregular. Permítanos que la Fiscalía General de la Nación, pues ha presentado unos resultados del puesto de mando unificado judicial del 28 de abril al 6 de junio. En relación con estos acontecimientos que se han presentado en nuestro país. Y se da a conocer que fueron imputadas 224 personas como presuntos responsables de diferentes delitos entre los que se encuentra su hijo. 80 recibieron medidas de aseguramiento. ¿Su hijo ha recibido ya medidas de aseguramiento? Pues a él en estos momentos lo pasaron de... A eso también nosotros no tuvimos conocimiento. A nosotros no nos han avisado, no nos avisaron, no nos dejaron hablar con él. El abogado tampoco pudo entrar a hablar con él. El abogado que conseguimos no pudo hablar con él porque no se lo permitían, no se lo permitían ni la Fiscalía ni nadie había de entrar. Y a nosotros ni una llamada nos hicieron. ¿Ustedes no... Para hacernos saber cómo estaba él porque él sufre de trastorno. Él tiene un problema delicado. ¿Y está siendo tratado con alguna especialista? En ningún momento. En ningún momento cuando lo capturaron ya no le han puesto médico. Don Raúl, permítanos... Él el encierro le hace daño. Y eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Permítanos, don Raúl, vamos a... Y la libertad de él. Sí, señor. Vamos a conocer cuál es la versión que tiene la Fiscalía General de la Nación en relación con estos acontecimientos que se han presentado. También en el territorio Vallecaucano. La Fiscalía General de la Nación presenta los nuevos resultados del puesto de mando unificado establecido por la entidad desde el 28 de abril cuando se iniciaron las protestas públicas en Colombia. Al día de hoy existen 51 fallecimientos registrados. 50 obedecen a homicidios y 1 a muerte natural. 21 de esos homicidios están relacionados directamente con las protestas. Así, en la ciudad de Cali 11, en el Valle del Cauca 4, en Bogotá 1, en Cundinamarca 3, en el Cauca 1 y en Tolima 1. 19 de esos decesos no tienen nexo con las manifestaciones. 11 se encuentran en proceso de verificación. Sobre los reportes del mecanismo de búsqueda urgente. Al día de hoy la Fiscalía General de la Nación está en la búsqueda de 91 personas. Al día de hoy se han encontrado 328 personas en el marco del mecanismo de búsqueda urgente. Se han imputado 224 personas por diferentes delitos en los últimos 39 días y 80 de esos procesados recibieron medidas de aseguramiento. Se han presentado ataques a 194 CAIS en Colombia, 203 vehículos de la Policía Nacional, 62 estaciones de servicio, 242 sedes bancarias, 107 cajeros automáticos, 318 entidades públicas, 38 peajes y 364 saqueos en almacenes. La Fiscalía General de la Nación tiene los 35 equipos con 12 líneas investigativas respondiendo a cada uno de estos hechos delictivos e investigando en cada una de las regiones del país donde se ha venido presentando esto con contextos geográficos por parte de nuestros fiscales. La Fiscalía habla con resultados. Fiscalía General de la Nación La 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 campana del programa más visto a esta hora en el centro norte del departamento del Valle del Cauca Nos está acompañando esta noche el señor Raúl Andrade Camargo, el padre de Dan Brayer Andrade Bolaños, un joven de 22 años que fue detenido en desarrollo de los operativos que realizaron las autoridades tras los hechos que ocurrieron en la noche más larga que ha tenido Tuluá el 25 de mayo. Don Raúl, antes de ir a este corte usted nos daba a conocer que Dan Brayer tiene unos problemas de trastorno Sí Él en este momento, ¿podríamos de alguna manera dar a conocer qué trastorno y podemos dar a informar si él venía siendo tratado por parte de los médicos? Pues nosotros tenemos la historia clínica de él Sí Y sí, él sufre el trastorno desde pequeño Él le tiene mucho miedo al encierro, le tiene miedo a las balas también Y al conflicto armado le tiene miedo Él le llegó a comentar en algún instante su opinión acerca de todo esto ¿Del trastorno? No, del conflicto Del conflicto no, nunca Nunca, porque nosotros no nos metemos en esto Ni él ni yo A esa hora, estar en ese sitio donde usted nos menciona, 7 de la noche en ese sitio, en la calle 27, entre 33 y 34, a esa hora era pues Una pesadilla Claro, de mucho riesgo Era una pesadilla pero no alcanzó a llegar a sacar la moto Y ahí fue donde lo capturaron, ahí fue donde lo cogió la policía Le faltaba nada más una cuadra, cuadra y media mejor dicho para llegar al parqueadero Que es el parqueadero que llega ahí, que queda ahí diagonal al trial Don Raúl, usted qué piensa acerca de estos bloqueos, qué piensa acerca de lo que ocurrió, de lo que ha pasado por el Palacio de Justicia, qué piensa acerca de esas protestas ¿Qué digo yo en estos momentos? Pues, lo único que me estoy metiendo yo es en lo de mi hijo Estoy concentrado en lo de mi hijo Yo he sido la liberación de mi hijo Porque lo que tomó el juez, media preventiva intramural es Es muy exagerado lo que hizo el juez Y pues en estos momentos no le puedo responder lo que usted me está diciendo porque En estos momentos tengo la cabeza enfocada en mi hijo Y los pensamientos míos están en mi hijo ¿Usted nos dice que no ha podido tener ningún tipo de comunicación con él? No tenemos comunicación con él Ni el alcalde, ni la fiscalía, nadie nos ha dicho nada de él Solamente actores al lado, o sea, gente que está al lado y nos dice que están en Popayán Pero no hemos podido hablar con él Y nosotros necesitamos comunicación con él Por lo que mínimo, se está haciendo una cosa ilegalmente, mejor dicho Porque el traslado ellos también fue, no nos dijeron nada De ahí del comando de la 30 lo pasaron a la cárcel A las 6 de la tarde nos dijeron a nosotros A las 6 de la tarde del 26 Del 29, eso fue como el 29, eso fue el sábado O sea que cuánto tiempo permanecieron aquí en Tuluá Aquí permanecieron del 25 al 29 Al 29, 4 de 10 Que ahí fue, donde estuvieron en el distrito de policía De ahí del distrito de la policía Cuando yo fui y averigüé No por policías Ni por gente aquí de la alcaldía Ni nada, por mis propios medios Fui y averigüé Y me dijeron, ya los pasaron a las 6 de la tarde Los pasaron para la cárcel Y en ese tiempo usted no tuvo ningún tipo de contacto con él De contacto con él, nada Nada No pude cruzar palabras con él ¿Le permitieron a usted ingresar alimentos? ¿Le permitieron a usted llevarle ropa? Nosotros le llevamos la comidita Eso sí nos dijeron Le llevábamos ropita y le llevábamos la comida Pero nunca pudimos hablar con él ¿Y la otra persona con la que usted manifiesta Que él fue detenida ¿En dónde está? Eso No sé decirle dónde está el muchacho En este momento no sé Porque sinceramente lo que le digo Yo me enfoco en lo de mi hijo Estoy enfocado en lo de mi hijo De ahí del comando de la 30 A la cárcel lo pasaron a las 6 de la tarde Fuimos y averiguamos ¿Qué le podíamos llevar el día lunes o martes? Que son la entrega de los muchachos Para hallarles las cosas Nos dijeron Tiene que traerle esto, esto, esto y esto Al otro día los muchachos no amanecieron ahí No sé cómo lo llevaron Si por tierra, por aire No sabemos nosotros Porque no nos hemos podido comunicar con él Y nosotros exigimos Al gobierno nacional, a la fiscalía Que nos les dé las garantías Y que nos llamen ellos Para poder nosotros darnos cuenta de ellos Y en el caso de mi hijo Que me le pongan un médico allá Porque la medida intramural Me lo perjudica bastante Nos está mencionando De situaciones que En algún instante Él había pensado en suicidio Sí Y eso es lo que me da miedo En esa cárcel de Popayán Donde me lo tienen Que de pronto atente contra su vida Don Raúl, usted habló con la Comisión Interamericana De los Derechos Humanos Que estuvo presente En las últimas horas En el municipio de Tuluá ¿Qué habló con ellos? Sí, don William Nosotros le expusimos el caso Estuvimos hablando a nosotros Nos dieron tres minutos a cada uno Familiar de De otro muchacho Que está en Popayán Y de mi hijo Y estuvimos hablando Tres minutos ahí Con la Comisión Y ellos nos dijeron Que iban a estar muy pendientes Pero que Es demorado Es demorado Porque tiene que Tiene mucho papeleo Y ahí se desplazaron Hasta bugas No pudimos hablar mucho Se le resumió Lo que se le iba a decir La enfermedad De mi hijo Y todo Y dijeron Que iban a estar pendientes ¿Se conocía Su hijo Con las otras personas detenidas? Nunca Lo que dice el comandante De la policía De Tuluá Es falso Es falso ¿Qué dice el comandante? El comandante de la policía Salió diciendo Que ellos Antes de eso Se reunieron Hicieron una masa Se reunieron Y hablaron con ellos Para los hechos delictivos Que iban a hacer Y eso es falso Señor Señor comandante de policía Y le queda muy feo a usted Hacer eso Que está diciendo Se lo digo Francamente Y honestamente Se lo digo Es falso Lo que usted está diciendo Porque mi hijo Con ninguno de ellos Se conocen Y ha compartido Don Raúl Pues Esperamos Que esa situación Se logre De alguna manera Solucionar Las autoridades Están Entregando Información Como la que hemos Cominizado La que nos entrega La Fiscalía General De la Nación Y que sea precisamente Que se actúe en justicia En relación con estos hechos Don William Si la Fiscalía Está pendiente De los casos Porque no ha llamado A cada uno A cada un familiar Y le hubiera dicho Vea Su hijo está en Popayán Su hijo está en estas Y en estas condiciones De ahí No lo llevaron Nunca lo llevaron A medicina legal Nunca lo llevaron A medicina legal Para que los Para que lo vieran Solamente fue Vea De verbo Y a mi hijo Lo está inculpando Un policía De solo verbo De solo lengua Porque él No le encontró Nada a mi hijo Fue un policía El que lo está inculpando Y el señor juez El señor juez Aceptó eso Por eso me dio Medida intramular A mi hijo Si a uno lo cogen Lo cogen Con los hechos ahí Y los presentan Pero a mi hijo Nunca Nunca le cogieron nada Ni un alfiler Mejor dicho Para que vengan a decir Lo que están diciendo Y por lo que Me lo están condenando ¿En qué momento Se enteran ustedes De la captura de él? ¿A qué hora se enteraron? Eso fue como A las 7 y cuarto La mamá me llamó Y me dijo Que me desplaciaras A tu lado Porque a mi hijo Me lo han capturado Arbitrariamente Y me dirigí hasta acá Y en el comando De la 30 Estaba ¿Su hijo tenía En ese momento Teléfono celular? ¿Él pudo hablar Con la mamá? Sí, él llamó La mamá Y luego le quitaron El celular ¿Y se le entregaron El celular a usted? No, el celular No lo entregaron A los 3 días A los 3 días No lo entregaron El celular Pues don Raúl Esperamos que Usted haya podido Dar a conocer Lo que usted Quería manifestar A través de la campana Muchas gracias Don William Dios me lo bendiga Y necesito Que mi hijo Salga de allá Que se haga justicia Y que mi hijo Es inocente Se lo puedo decir Es inocente Mi hijo Y necesito La pronta liberación De él ¿Se han hecho Una serie De actividades Velatorias Velatones Hemos hecho Hemos hecho marchas Y nosotros Hemos visto Hemos visto ahí Cuando la gente Se reúne ahí En el día De la velatón Gente ajena A lo de nosotros A la velatón Se hicieron ahí Nosotros prendimos Nuestras velas Porque a nosotros Lo que nos interesan Es nuestros muchachos Al ver nosotros Esos Nos fuimos Todas las familias Y también Don Raúl ¿Qué llamado Se hace Desde estos Micrófonos Desde esa cámara Para que la petición De libertad De unas personas No vaya a desencadenar En violencia? Pues yo lo único Que pido Es la deliberación De los muchachos Porque el muchacho Inocente Y mi hijo También Mi hijo Es inocente Entonces necesito La pronta Liberación De ellos Y el llamado Que se hace Para que no Siga esa violencia ¿Cuál es? ¿Qué le digo? Yo no Yo pienso Muchas cosas Pues en este momento A la cordura Y a la paz Don Raúl Muchas gracias Muchas gracias Don William Dios me lo bendiga A usted muchas gracias Por estar esta noche En la campana Gracias Don William Muchas gracias La campana Estos mensajes Ya regresamos Gracias Gracias La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social Del Estado Presta servicios De salud Especializados En Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad De Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá Y su área De influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes A viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información www.hospitaltomasuribe.gov.com Nuestra misión Nuestra misión es ser líderes En la prestación De servicios de salud De mediana Y alta complejidad En el centro Y norte Del Valle del Cauca Nos caracterizamos Por el cuidado Humanizado De nuestros pacientes Su familia Y el cuidador Somos reconocidos Por tener altos estándares De calidad Y seguridad En la atención Del paciente Contamos con un capital humano Que trabaja Por la creación De valor Integrando sostenibilidad Investigación científica Innovación Y transformación tecnológica Clínica San Francisco Salud Para alcance de todos Mucha atención Comerciantes Y empresarios tulueños El gobierno De la gente Para la gente Le sigue apostando A la reactivación económica Por ello Nuevamente Se ha aplazado El calendario tributario Por lo que No habrá sanciones Por la presentación Extemporánea Del impuesto De industria Y comercio Y la presentación Exógena En los meses De junio Y julio Estamos con los Comerciantes Y empresarios Juntos Avanzaremos John Jairo Gómez Aguirre Alcalde De la gente Para la gente Esta noche Estamos en la campana Hablando De estos temas Que han ocurrido En desarrollo De El paro En Colombia Pero también Lo que ha ocurrido Con un integrante De la policía Nacional Que fue Torturado Fue desaparecido Fue Herido Fue golpeado Recibió heridas Con arma Blanca Y también Con arma De fuego El patrullero El patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez En circunstancias Que se presentaron En el puente El comercio En la ciudad De Cali Por eso Digo Y con toda Con toda vehemencia Maldita Raza humana Es la única especie Que distingue Entre el bien Y el mal Y continúa Y continúa Haciendo el mal El director nacional De la policía Ha hablado A propósito De esto Que ha ocurrido Y que no puede pasar Desapercibido Por Dios Hasta cuando Esta maldita Violencia Que estamos viviendo En nuestro país Me permito informarle Al país El hallazgo Del cuerpo De nuestro compañero El patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez Desaparecido Desde el 3 de junio Del presente año La información Que tiene la policía Es que se encontraba Trascitando Por el paso De comercio Fue abordado Por delincuentes En esa zona Que para ese momento Estaba bloqueada Fue asesinado En ese lugar El cuerpo Presenta Varias Lesiones Producidas Por arma de fuego Por objeto contundente Y por arma Cortopulsante La moto Fue encontrada En ese sitio El 4 de junio En la que Él se movilizaba Incinerada Y reitero Su cadáver Fue encontrado El día De ayer En el río Cauca Más o menos A 9 kilómetros De la ciudad De Carna La investigación La investigación Avanza por buen camino Pero quiero reiterar A los colombianos Para las personas Que nos ofrezcan Información Por los autores De este homicidio Con estas torturas Contra un policía Que se encontraba Descansando En su día De franquicia En recuperación De hasta 100 millones De pesos Le pedimos A todos Los caleños Que nos ayuden A encontrar A los responsables Este policía Estaba cumpliendo Con el deber De descansar Para recuperarse Y prestar Servicio De seguridad Ciudadana En carne Deja Un niño huérfano Se le ha dado Instrucciones A la dirección De investigación Criminal Interpol A la general Murillo Y al general León Para que con la Fiscalía General De la Nación Ubiquen a los responsables Hay unos indicios Importantes Que están siendo Valorados Por policía judicial Y el fiscal Que tiene Es el director Nacional De la policía Yo Lo digo De manera Muy particular He visto Mensajes En las redes sociales Y me duelen Mucho Expresiones Que sean De la misma Juventud Atacando A la misma Juventud Hasta cuando Esta barbarie Hasta cuando Vamos a poder Decir nosotros Cesó La horrible noche Realmente Muchas gracias Por estar En la campana El programa Que ustedes Han consolidado Como el más visto A esta hora En el centro Norte Del departamento Del Valle El Gauca Muchísimas gracias Por estar aquí De la noche De la noche Gracias por ver el video.